Hey mi gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan el próximo video. En el video anterior le hablamos de que veníamos con una entrevista muy picante, sabrosa, que a mi gente de Siena RD y a los que les gusta en la van de República Dominicana para el mundo me va a encantar. Así que gente, sin hablar mucho, les presento el proyecto de mi amigo Raph. Bueno mi gente, aquí estamos con Raph, que ya ustedes lo conocen, una belísima, una entrevista sobre su cangri, Toyota Cangri, que ahora me invito, él no lo tiene. Raph, tú le puedes explicar a la gente qué pasó con el cangri. El cangri yo lo vendí, yo salí de ello, lo desarmé y lo vendí, se lo vendí al primo mío, sentí toda la cosa, por diferente gente, ya tú sabes. Tiene otro proyecto, que el proyecto, el proyecto de trabajar, claro, no lo trabaja por un flow. Nosotros trabajamos en flow, entonces hay que trabajar con flow. y una vez ya la gente sabe de ti de tutorial que no sabe le voy a poner vídeo aquí de aquí arriba para que lo vayan a ver sobre su cambio así vean cómo comenzó en toda la cultura de los carros todo lo que ha logrado en eso y profesor cosas así entonces una vez tú me dijiste a mí que no iba a joder más con vehículos después de cada turista que no iba a montar más suspensiones de aire nada es eso lo que me dice todo el mundo yo que yo siempre digo no que yo no lo hace al final mira cuando yo voy a vapor ahí y ahora mito tú me va a decir a mí que ya ahí se quedó la guagua se quedó hay una tercera parte no no yo no vaya a ver con si está en el interior por nada y que entonces háblame de esta guagua año y modelo esta guagua 2022 toyota 100 o de 2022 22 la misma casa la misma casa 21 22 la misma casa la 20 en la anterior ya ok entonces no muy bonita guagua ya esa guagua viene con bueno con esa luce así si bien adelante ya muy agresiva si cualquiera que ve esa guagua dice que tiene la luce así mismo el frente no se ha hecho bueno yo dama le hice el flip es para que se lo puse el doble lip y se lo puse atrás eso lo único que le hice en el frente esa guagua viene así mismo en ese mismo bomper viene con todo así yo no le he hecho nada antes todo negro así mismo la mala xe o la xe y no pienso hacerle más nada no no alantrae el fogler si traes los fogler muy bonitos cualquiera que ve esta guagua cree que yo lo sé que te encantan los carros que se vean simples es muy bonitos mira tu guagua esta linda que Dios te la bendiga igual que el carro que yo te dije que el carro estaba como simple pero tenía todo como que no vino con el carro si esta guagua a ver los aros si tu crees que viene con la guagua pero eso no son los aros del agua no 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 esos aros son de la del ex es rx 350 y hay personas que creen que eso ahora viene con ese agua todo el mundo y no viene con ese agua no pero eso que te digo que luego se ve muy ápero esos son 19 20 20 20 por 9 20 por no sabe y size de las gomas la persona son 245 40 20 245 40 20 en los 4 porque este obvio y tú tienes que tener la goma todo igual si no te daña el el diferencia entonces le hiciste con delir a la guagua el rondo y yo nada más le hice en la ventana todo alrededor la ventana no yo digo la puerta que arribita aquí no se viene así o ya viene así pero entonces están los windows vice los windows así viene cromiado viene combinado esto viene conmigo y eso viene así los espejos ya vienen así pero vienen así también a la ventana háblame del sistema de aire el sistema de aire me lo son hercha gracias a mario mario de panamia full es el dueño de este que me llamo yo lo llame a él para hablar de poner subvención regular y él me dijo no vamos tomamos vamos a ponerle para ponerle para que yo te diga la última vez que yo no le voy a joder con esto y le pusimos airbags de herta mi pregunta es hace cuánto tiempo no bien en aire marcho yo no sigo mucho el juego de la siena que sabes ahora y no se van a comprar yo compré el agua noviembre marzo yo la no yo la tumbé en el primer primero lo que sea si no fue la primera en nueva york en aire si en nueva york si fue la primera en otro estado pronuncio me acuerdo que está la primera siena en aire ahora mismo están tirando en todos lados del mundo que cada vez que yo subo la guagua como yo la tumbé que yo lo posí ya tu sabes porque eso es aire custom o es custom si eso es custom porque para esta guagua no había nada no no había aire nada y todavía es difícil todavía es difícil ok si porque hay que mandarlo a hacer si hay que mandarlo a hacer ya háblame ok eso tiene los labios aquí adelante en los lados no porque o sea no 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 lo necesitan no le pusimos en los lados porque esta guagua tiene un sensor para la puerta de atrás tú le metes el pie y se abre la puerta de atrás ya eso no querían cubrir los sensores de esa puerta de los lados ok y en el interior de la guagua se le ha hecho su trabajito el interior no nada más guía y le hice el techo le hice la luz tú dices nada más nada más guía y el techo y porque es lo único yo no tengo interior tú sabes que tú lo dices de una manera como que no es gran cosa para mí no es gran cosa me ha hecho más cosas de ahí sí sí entonces enséñanos el techo se abre así y se abre así y también con el pie y también con el pie son el techo ahí ni gente ustedes pueden ver ese trabajo fue de 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 magic shop mi pana jose gracias jose empezó ese trabajo le puso 1300 luces 1300 luces si ya y el guía se puede abrir aquí claro no pues el controlcito está bacano ese guía me lo mandó hace Project JDM duraron como 4 meses pero me lo hicieron yo creo que no hay para esta guagua no hay para esta guagua sí a ti se te ha hecho difícil encontrar piezas para esta guagua sí muy difícil tú quieres ver más piezas que tú no podías encontrar sí tú puedes mencionarme yo le quería poner un nensé y no hay nada un nensé y no hay nada y no hay nada y la colita de atrás te dimos hablar de que la colita yo la tengo está en el shop yo no la he ido a buscar la mandé a pintar yo la mandé a hacer allá en Sarona y no la he ido la llevé al al chapa que la pinta y no no la he ido a buscar así que esta guagua eh atrás viene a sí mismo y se ve a agua atrás viene a sí mismo nada más como le dije le puse los labios S factor y la colita va aquí arriba esa colita va aquí ahí arriba yo la mandé a hacer yo mismo yo la mandé a hacer yo la mandé a hacer como yo quiero y todo a tu manera a mi manera igual le puse esto negro eso viene así y yo le puse yo eso negro yo te iba a preguntar eso que yo si he visto que ella viene con el logo de la Toyota negro si pero no sabía que o que esa letra esto viene así eso lo venden ya esa letra la venden eh negra no viene así con la guagua pero esto lo venden negro negro para que la gente sepa o que mucha gente me pregunta entonces tu sabes que que es lo interesante de del aire del sistema que tu tienes que atraer el baúl lo que yo creo que tu me enseña a la gente es el invento que tu hiciste como el TANCO como el TANCO como el TANCO todavía se abre ah pues también también esto es la el agua entera se abre o sea eh dale un saludo a la gente que ellos me pitan que tu no sabes o sea con ellos y siempre me tiran esta frio con esa gente saludo para ellos este fue el invento que le hicimos entre yo José en el Magic Shop él me hizo esa tabla eso no viene ahí eso da más para la maleta miren esa guagua este hombre y ese se ve como que vino con la guagua este hombre trabaja en esta guagua y él monta su maleta y el que ve esa guagua dice no eso eso no le han hecho nada más allá atrás pero vamos a enseñarle abrame eso ahí no está terminado me dice él no 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 eso es me lo va a arreglar miren esa pila cuando te han visto una pila así tan grande ese doble a ese ese doble a ese ese doble a ese ese doble a ese o que eso eh no porque yo he visto en verdad loco yo creo que fue una sola vez porque yo he visto como la gente le ha hecho rap a ese porque yo no sé si no 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 lo que me van a hacer lo que me van a hacer SpecFav si la gente de mío de SpecFav lo conozco mucho tiempo si él me va a conder todos los alambres los alambres nada más se va a ver eso ahí y la pila y eso ya porque tú lo quieres tener bien organizado si yo hasta yo mismo estoy quilla por eso no me gusta nada a mí me gusta estar bien bien y tener todo tu la vaina bien ok no no esos son eh tú sabes que me gustaría que mucha gente no sabe cómo funciona esto de sistema de aire eh eso me gustaría que tú con tu conocimiento expliques la sistema de aire ¿como funciona el aire? o sea eh 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 con lo enseñándome con el control oh no la guagua la guagua la guagua que que lo que hace tú me entiendes si la guagua hay que aprender hay que aprenderlo obligado so ahora lo que le vamos a mostrar es el control de la guagua de graph está adentro pero yo quiero mostrarle a la gente cómo funciona todo el aire porque no todo el mundo sabe tú sabes el control tiene un control adentro y tiene el control en el teléfono si no todo el sistema viene así pero el que yo tengo viene con el teléfono eh tú sabes que yo creo que que sube la guagua ahí a lo que lo más alto que sube o lo más alto si ahí sube ahí entonces dejándome en el teléfono en el teléfono ahí se enfoca ahí son estos botoncitos ese es como para los de adelante eso es para si tú quieres bajar la guagua adelante nada más tú la puedes bajar no no ese es el de atrás ese es el de atrás no el de adelante baja el de adelante te bajes de adelante nada más no ese es el de adelante no el de adelante no 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 que la gente sepa que hay muchas personas que no saben eso solo que me gustaría enseñarle que tú la puedes bajar como quieras en qué nivel tú la usas para trabajar para trabajar sí tú le das al medio al medio donde dice el medio y ahí abajo ahí ya tú trabajas a ese nivel no yo voy a bajar un chisma ok se me baja un chisma pero tú trabajas a ese nivel ahí es muy interesante nada para terminar la entrevista bájale a todo lo que da ahí miren qué dura mi gente la guagua de bravo bravo muchas gracias de verdad por siempre apoyar este canal no siempre david siempre como mi hermano siempre lo apoyo todo el mundo sigue la página de él que le den like que se suscriban que se suscriban que no es fácil hacer estos videos que uno lo hace orgánicamente y uno le encanta la cultura siempre siempre ha apoyado david que david me dice vamos a hacer una un video de la siena pero vamos y no mi gente de Siguena es RD y pasina de RD que sabe que esa gente son mía esa gente son mía y gracias gracias a todo el mundo que me tocó la guagua gracias a Reckless gracias a Mario gracias a Mario gracias a Mario gracias a Magic Shop que siempre está ahí por mí cuando yo lo necesito Reckless también porque Reckless es como hermano mío cualquier cosa yo voy donde es y gracias a The Filming God The Filming God en Brooklyn y él siempre me brega cuando yo lo necesito ya ustedes saben mi gente gracias a toda esa persona que Rafa mencionó y gracias por ver este video hasta la próxima